Ricardo ¿Cómo estáis? Bien ¿Así que te hay que ir en Labán? Ya, mándanos un saludo para subirlo a Youtube Ya, a tu papá también, porque tu papá también lo va a ver Mándanos un saludo ¿Al papá? Bueno, a mi papá también Ya, a la mamá y al papá ¿A quién más? ¿A Lamón? ¿A quién más? Eh... No sé A la Polín Ya A la Cata Ya A Lucas A la Mari ¿Y Francisco, la Susana, la Mandana? Francisco, la Susana, el tío A la Tía Eh... La Tata ¿Qué pasa, la Polina? ¿Hola? Yo sé que me falta alguien Eh... ¿Qué? ¿Qué? No sé qué Ya, chao Chao